¡Vámonos directamente porque hay Viva News! ¡Ay, Viva News! ¡Y Juguito! ¡Ay, rosca con cajeta! Hoy sí que nos consintieron bien bonita, ese es nuestro favorito, ¿eh? ¡Muchas gracias, mi querida Gina! ¡Qué placer desayunar de esta manera! ¡Qué rico! Oigan, compañeros, ahora sí, los voy a poner en modo serio. ¿Les ha tocado ver fantasmas alguna vez en su vida? ¡Ah, caray! Sabemos que existe, que hay energías, que hay cosas que no podemos entender. Y pido discreción para las siguientes imágenes. ¡Ay, Dios! No era el exorcista, no se le había metido el chamujo a la mujer. Están en un nosocomio y la mujer que estaba en la camilla, cuando se acerca uno de los enfermeros con esta vestimenta por el COVID, pensó que era un fantasma. ¡Ay, no! Estaba dormida y cuando lo ve, empezó a gritar como si lo estuvieran matando. Ahora, pongan atención al señor de la camilla del lado derecho. Estuvo a punto de que le diera un infarto. ¡Cobre hombre! ¡Claro, con esos gritos! De por sí, mira. De por sí, es bien complicado. Le tomaron varios segundos y varios enfermeros alrededor para que ella entrara en sí de que, ¡Ah, estoy en el hospital y son los enfermeros! ¡Oye, sí! A la mejor peso que ella se había muerto. ¡Claro! Aquí lo importante es que está bien vivita. Sí, caray. Es que es bien complicado dormir en un hospital. Imagínate, luego con medicamentos encima y que se te aparezca eso. ¡No, hombre! Llegó gasparín, capatitas, ¿para qué son? Oye, pero el de alado de Verde y trágico, ¿qué pasa? Porque los gritos de la mujer, él hasta saltó de la cama. Oye, ya se le olvidó todo lo malo que se sentía. Oye, luego le pongo a abrir la cortina para que vean. Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada, vean. Soy inocente. Todos espantados este video se está haciendo viral alrededor del mundo. Y oigan, si van a un hospital hay que tener cuidado, tranquilidad y paz. No pasa nada. Pero cuidado con los sustos, es lo que deben tener. Y esto fue. Gracias, Enrique, por el Viva News. Hay información, sí, de los...